La República Popular Democrática de Corea ha señalado la actual crisis en la península coreana como la más peligrosa desde la guerra de Corea a principios de la década de 1950. Según la agencia oficial de noticias del país, un portavoz del Ministerio de Exteriores ha dicho que la histeria de agresión de Estados Unidos nunca había alcanzado estas cotas y que la península coreana nunca había estado tan al borde de la guerra como durante las recientes maniobras militares. El portavoz también dijo que la tensión actual demuestra que Estados Unidos es el principal agresor y el acosador de la paz y que está provocando la escalada de tensión. Luego añadió que la opción de la República Popular Democrática de Corea de impulsar su poderosa disuasión nuclear obedece a razones de autodefensa y que es una decisión correcta. En medio de la tensión creciente en la península coreana, Estados Unidos y Corea del Sur han estado llevando a cabo maniobras militares conjuntas en la región desde principios de marzo. CGATN en español.